Fort Worth es el área en todo el estado de Texas que registra los precios más elevados por galón de gasolina. El promedio actual es de 4 dólares con 40 centavos. David Urias nos da una serie de consejos para que usted pueda ahorrar dinero con estos precios de gasolina que están demasiado altos, David. Buenas noches, solo basta con salir a una estación de gasolina cualquiera y darse cuenta de los precios, por ejemplo, en esta 4 dólares con 49 centavos es el precio promedio acá en el centro de Dallas. Por supuesto, es importante tomar una serie de recomendaciones que damos a continuación. Una situación que sin duda alguna está afectando a muchos conductores porque inevitablemente tienen que llenar el tanque de su combustible para ir a sus trabajos. Y esta situación los pone entre la espada y la pared porque tienen que recortar gastos de otro tipo. Triple A confirmó a Univisión 23 que en nuestra región es donde pagamos más gasolina en todo el estado. Dallas y Fort Worth es en donde pagan más los conductores por la gasolina, 4 dólares con 40 centavos. Hablemos ahora de soluciones. Una aplicación donde pueda conseguir algo más económico, esos centavitos te pueden ahorrar. También planificar quizás este feriado, quedarse localmente. Algunos expertos dicen que si usted inclina esto hacia el tanque de su gas, toda la gasolina que queda en este lugar podría ir directamente hacia su tanque y no quedar en la bomba de gas. Para comprobar si esto es cierto, llené algunos recipientes con la gasolina que quedó. Aquí el resultado del experimento. Como podemos ver, uno, dos y la mitad de una botella. Esto es lo que se ha llenado de gasolina. Y es el remanente que quedó después de que mi auto básicamente se llenó por completo. Esta gasolina hubiese quedado ahí en la bomba si no inclino para poder echarla. Es decir, que usted tiene esta opción para poder de alguna forma quedarse con esta gasolina que usted ha comprado y que de otra forma queda allí. Lo único que tiene que hacer primero es dejar abierta la bomba después de llenar su tanque. Y solo va a levantar esta parte y toda esta gasolina que está aquí va a llegar directamente a su tanque. Pero hay más recomendaciones. Que traten de respetar los límites de velocidad a la hora de estar manejando en las carreteras. Que traten de evitar arrancar y también frenar de manera fruta. Y si van a llevar esas maletas pesadas, que las metan a la cacuela y no en el techo. Porque si las amarran en el techo, el auto se hace más pesado. Y entre más pesado, más gasolina va a estar consumiendo el vehículo. Más de lo necesario. También es importante planear su viaje si va a salir. Esto es importante porque esto podría ayudarle también a no gastar tanto combustible. Tome en cuenta que no solo la gasolina podría estar aumentando, sino también los precios de comida, así como también hoteles. Adelante. David, y ante esta situación, autoridades consideran que podría reducirse el número de residentes que opten viajar por carretera, sobre todo para el feriado. Bueno, curiosamente, AAA me dice que lejos de lo que podríamos esperar ante los altos precios de los combustibles, se espera que más personas salgan para este tiempo de vacación. Y se espera 3.2 millones de tejanos viajando por carretera para esta época feriada. Este es mi informe en vivo. Desde Dallas, David Urias, Noticias Univisión 23. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!